Ven a sentarte y a escuchar este relato lúgubre Sobre el más malévolo autobús que el hombre pudo crear Llamado Cementerio 8 En la noche oscura sin conductor Su combustible es la maldad Muy de los selva merodeando está Atropella a cualquier animal Huye de este autobús El llamado Cementerio 8 Cuidado Escucha y teme y cuida a los niños del tenebroso autobús del mal Arrollados de mis tíos y seis de mis primos Todos eran del norte En serio El Cementerio 8